¡A la costa brava! ¡A la costa brava! ¿Qué tal Luisa? Soy yo. A ver Colombo, te van a llevar del juzgado para la firma. Espero que el viernes estés en Valencia. No sé si voy a poder ir. Es una película que me parece que es una visión de dos hombres que tienen que resetear su relación con las mujeres. En el caso de Colombo, incluso con su hijo. Creo que se dan cuenta de que obraban mal de esa educación que teníamos la gente de la edad de Mario y de Colombo. Es una educación que no es como la vuestra. Ya que gracias a Dios vamos mejorando, vamos saliendo de ese nicho, de esa tumba, de ese infierno. Me ha salido un curro. Estoy de chofer con un tipo que no está bien. Está jodido, pero muy jodido. De hecho voy a ver unas como esas grullas. Tengo que ampliar el viaje. ¿Y a dónde tienes que ir? Al delta de Danubio, en Constanza, Rumanía. Un texto muy bonito. Dos perdedores que quieren solucionar sus vidas desde una posición ingenua, infantil. No sabría definirlo. No sé, tengo un recuerdo maravilloso de esa película. Una cosa es recorrer 500 kilómetros para ver un puto pájaro y otra bien distinta es conducir hasta la otra punta de Europa. Te pagaré bien. ¿Cómo de bien? Lo tuyo con la carretera es muy fuerte. Te diste una hostia, ¿no? ¿Cómo anda? Está buena, ¿eh? Todo bueno para lo tuyo. Me he ligado. Hacía tiempo que no ligaba. Lo que más me atrajo, lo que más me maravilló, lo que más me... me alegró el corazón es el ofrecimiento de Pau Durá, pues un personaje tan maravilloso como el de Mario, ¿no? Que yo estoy acostumbrado a hacer personajes terribles y no sé, pues era toda una oportunidad este hombre. Este hombre, pues, este perdedor, este... este hombre golpeado por la vida, este hombre que quiere... no sé, que practica una especie de penitencia. Colombo el tuyero nombre. Teniente Colombo. De homicidio. Mi hijo Juan quiere ser músico. La semana pasada fue su cumpleaños y me olvide. Me merezco o no me merezco que su madre me echará de casa. Soy un pucho desastre. Tienes que ir con él. Tu amigo no está bien. Cuando coincide en dirección y autoría, pues es todo mucho más cómodo porque hay un conocimiento, no sé, pleno o definitivo o absoluto. Toda la palabra grandilocuente que tú quieras utilizar, pues se trabaja muy bien con ellos dos. Pau Dura también es actor, con lo cual, pues, todos nos entendemos, conocía las necesidades, todo fluyó muy bien, un rodaje muy cómodo. Perdona. Con cruzas o vamos presos. Que llevo mucha marihuana en la mochila. ¿Qué cojones haces aquí con esto? Porque esto no es suiza, ¿qué haces aquí? ¿No teníamos tanta prisa? Ya el cine está en la situación en la que está, que bueno, yo que sé que estamos en esta revolución audiovisual, las plataformas, todo el mundo tiene su pequeño cine en casa, pero creo que no sé que hay muchos ciudadanos como yo, pues que no sé que yo ya voy a cumplir 60 añitos dentro de nada, que no estamos tan a la última como vosotras y que creo que está muy bien que 125 municipios puedan verlo, que está muy bien, me parece encomiable y, no sé, apoyar vuestra cultura en esta mega globalización que todo se diluye. Creo que, no sé, hay que mirar un poquito por las esencias y ojalá seáis un ejemplo para todo el mundo. Le paso por los huevos el trato, toma. Son tuyos y llevas a tu niño a la albufera a ver pájaros.